Ya es hora de que llegue el camarada Josué. ¿Qué onda? ¿Pasale? Ya llegué. ¿Cómo estás? Camarada Andrea. ¿Tú eres Andrea? Así es. ¿Cómo te va? Un placer. Muy bien. ¿A ti, Josué? ¿Tú eres la buena en las motos? Sí. ¿Y por qué me dices camarada? Porque es muy soviético eso. Totalmente. Muy ruso. Muy ruso. Así es. ¿Y por qué? Pues porque las motos están allá fabricadas y son parte de nuestro... ¿Motos? ¿Rusas? Motos rusas. Así es. Ay, ¿será? Sí. ¿Quieres verlas? Oye, pregunta. ¿Sí me quedarán a mí? ¿Por qué no? Porque no soy así súper alto, rubio. Pero no tiene nada que ver. ¿Tienes el...? No, no, no. Para nada. Soy como un mini ruso, ¿verdad? Ándale. Soy como un mini ruso. A ver, vamos a ver, Andrea. Ándale. Andrea es nuestra amiga que hoy nos va a mostrar estas motos que yo no las conocía. No las había visto, Andrea. No. Ya tenemos desde el 21. Bueno, poco. Un año, más o menos. Que llegaron. O sea, antes del 21 no existía esto en el mercado. En el mercado mexicano, según tengo entendido, en el 87 llegaron a Yucatán y luego desaparecieron. Muy fugaz, muy breve su aparición en el mercado. Hasta el 21 que las... Hasta el 21 que volvieron a llegar. Así es. Y esta tienda está ubicada, o esta agencia, en la zona más nice del municipio de San Pedro, donde los hombres de negocio vienen a trabajar todos los días. Totalmente. O sea, está bien ubicada, ¿eh? Sí. O sea, aquí pasa gente en BMWs, en Mercedes, en Teslas y en otros carros cuyos nombres no sabemos ni pronunciar, camarada. Sí sabemos, ¿no? Pero, ¿qué dirían de decir? No, no, no. Y aparte son para ese tipo de personas que les gusta lucirse. Son de nicho, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a ver, motos rusas. Así es. Se ven muy vintage, muy del ejército, ¿eh? Sí. Sobre todo esta es verde militar. Así es. Pero el verde militar del ejército, ¿verdad? Metálica, así es. Ah, Forest Fog Metallic. ¿Qué dice aquí? Pintura en color mate, fog metálica. O sea, viene desglosado el costo de la moto. El costo, así es. Los elementos de la moto. Así es. Es única versión y entre ellas lo que va a cambiar son los accesorios. O sea, se te van... Por eso tienen como diferente diseño, porque dan otro ambiente. Exactamente el mismo corazón, el mismo esqueleto, el mismo motor. Aquí vemos una en color negro, esta en verde militar soviética. ¿Y esta qué color es? Es gris. Es tan gris. Brillante. Cambian algunos accesorios. ¿Te late si nos clavamos con la militar? Por favor. Que está más chida, ¿no? Sí, la verdad. O sea, si un tipo te invitara a salir y llegar en una moto, ¿en cuál preferirías que llegara? En la que sea. ¿En la gris, en la negra o en la verde militar? En la que sea. O sea, si llegan con esta en la que sea. Sí, totalmente, pero la verdad me gusta más. ¿Y si llegan en Harley? Tiene, no sé, le dudaría. ¿Sería de pensarse? Sí. Depende del tipo. Sí. Bueno, para no errarle con chicas como Andrea, comprense una Ural. Es la marca Ural. ¿Esta dónde está fabricada, Andrea? En Rusia. Está fabricada en Rusia y tiene su historia rusa. En realidad, el diseño es alemán. Ok. Pero los rusos en la Segunda Guerra Mundial, al momento de ganar, pues se la chamaquearon, se la robaron, el diseño y motorización y todo. O sea, desde entonces ya se apropiaron del diseño de esta motocicleta. Así es. Me encanta el asunto del sidecar, no sabes cuánto es. Es algo que siempre he querido en una motocicleta y no he visto aquí. He visto una que otra Harley que los tiene, pero así de línea yo no había visto en una agencia. ¿Quieres que le quite? A ver, ¿le quitamos la lona? Sí, claro. Ah, es todo un proceso. Claro. Es lona, lona, ¿verdad? Sí. O sea, sí es en cierta forma impermeable, ¿no? Totalmente. No sé si el velcro ya existía en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero se tiene que ir ajustando la tecnología. Totalmente a la actualidad. Ah, pues es que... Ah, acá hay más, mire. Imagínate que la chava te diga, sí, llévame en el sidecar, pero rápido. No, pues de qué que quite la lona, mejor quítala antes de ir por ella, ¿no? Mejor que exacto. Oye, está padrísimo, está padrísimo. Te puedes subir, ¿eh? Me voy a subir, aunque lo ideal, mira... Te ayudo. Lo ideal es que la dama se suba acá, ¿no? No, pero dale, yo ya me he subido mucho. A ver. ¿Sabes cómo qué me siento? Como el varón rojo del Snoopy, ¿te acuerdas? Sí, cuando Snoopy se el varón rojo. Y tiene demasiado espacio, ¿ya te fijaste? Sí, fíjate. Digo, no soy súper alto, pero creo que alguien que tenga mayor estatura que yo, fácilmente puede caber aquí. No es muy amplio hacia los lados, así es que un gordito, pues va a ir como que presionado, ¿no? ¿Sí? Sí. Mira, ahí me veo bien. A ver. Ahí me veo. Sí, sí, sí. ¿Ahí está? Espérame, déjame, te doy la vuelta para aquí. No sé cómo será. Ah, sí tiene, tiene suspensión. Es que tiene, exacto. Sí tiene suspensión de este lado. Está padrísimo esto, se mueve. No, sí, se ve que está bien amarrado esto, ¿eh? Está muy bien sujeto. Tiene aquí un pusapié, ¿ya viste? Sí, para un escalón. Y viene aquí un detallito de Pascua, ¿no? La marca Ural, está bien hecho. Se siente bien el metal, por supuesto, no van a estar jugando con la seguridad de los ocupantes. Trae un windshield para que la dama no arruine su peinado, cuando vayas por ella y la lleves al casino, ¿no? A la moda de su mejor amiga. O la persona que traiga un peluquín también. Ah, sí, ¿cómo se llama? Sí, la... Un bisañé, un bisañé, ¿no? Un ámbale. Me encanta el asunto de la llanta de refacción acá atrás. Así es. ¿Trae cajuela o no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí se abre? Sí. Ah, está la palanquita por acá. Así es. Nada más que se me hace que lo tienen con seguro. Ah, que tiene llave. Sí. Pero esta parte de acá es donde viene el compartimento de carga. No, el compartimento es desde aquí. Ah, ¿desde aquí? Sí. Levantas esto y se abre aquí. Así es. Así es. Si quieres ahorita lo checamos. Ah, qué sangronada. Esa es literalmente una moto viejita. Es una moto. Es una moto viejita, pero con tecnología actualizada. Exacto, con la manufactura actualizada. Ahorita vemos el precio. Ah, mira, aquí hay un contenedor de gasolina para... Así es. Para que de repente la chica te diga, se me olvidó decir, te digo bien lejos, ¿verdad? Y me urge llegar, ¿no? Sí. Y no alcanzaste a pasar a la... Y acá está la palanca, porque pues también es este... ¿Cuál palanca? La palanquita por si se te atasca. Ah, la pala. La pala. Ah, qué buen detalle. Me encanta esto. Si querías una moto de aspecto militar, definitivamente esta es la mejor de las opciones. Entonces, la llanta con el rayado de, pues prácticamente off-road, o sea, sí la puedes meter al monte, ¿verdad? Totalmente, sí. ¿Has tenido clientes que te mandan fotos de que las... Videos, sí, sí, sí. O sea, sí es de calle, pero la puedes usar en brechas, en el rancho. De hecho, yo creo que es para un mejor uso, para brechas, para un off-road, para ese tipo de terrenos. Más que pista, ¿verdad? Más que para ciudad, así es. Qué bonita moto, mira, vamos a mover el... Este asunto de publicidad, trae unos covers, no sé qué función tendrán, si para evitar que te pegue la arena. Solamente para protegerla. O será para crear una especie de burbuja y que el calor que les pide el motor te ayuda a mantenerte abrigado en temporadas frías. Podría ser, ¿no? ¿Qué motor trae esta, Andrea? 750, es un motor 750. 750 centímetros cúbicos. Así es. ¿Cuántos caballos tiene? Tiene de caballaje, déjame te digo... Lo que checa la ficha técnica. ¿Sí? ¿No pasa nada? De 41. 41 caballos de fuerza. Así es. Son motores de 750 centímetros cúbicos con 41 caballos de fuerza. O sea, está bien porque, ojo, ¿eh? No creo que sea para correr. No es. Debe traer buen torque porque no solamente va impulsando la motocicleta principal, sino además el peso extra del Sci-Car, ¿no? Así es. Entonces... De hecho, no son de altas velocidades. No es una moto de alta velocidad. No, no son para correr, definitivamente no. Está perroncísima. ¿Sí irías a una boda en esto? ¿Por qué no? La verdad, sí. Sí, o sea, a lo mejor a una distancia corta, por supuesto. Imagínate llegar en una... O unos novios que llegue la novia ahí sentada de un civil. Estaría padre. Cuando eres el novio, la novia se vale. Pero tú como invitada, ¿tendrías pena en llegar en esto? Para nada. Yo no. ¿Neta? No, te lo juro que no. Es que está padrísima. Claro, la novia se enojaría con ustedes porque... Ay, además tomas la tensión que yo en mi día, ¿no? Por lucidos, ¿no? Sí, claro. Vean, el motor es de los que tienen las cabezas hacia afuera. Es de dos cilindros, ¿verdad? Sí, obviamente, aquí lo estamos ya apreciando. Y miren. Bien, trae el sistema para que también tenga tracción el sidecar. Bueno, ponte aquí frente a la moto, André. Dime. Ahora dime la mala. El precio. El precio. No, no está mala. La quitar risas. Le voy a calcular. Dale. Le voy a calcular. Considerando que es una moto fabricada en Rusia, literalmente, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no es de origen ruso, fabricada en Tailandia, en China, en la India. No, su fabricación es de Rusia. Ok. Considerando que es una moto fabricada en Rusia, que obviamente es importada a nuestro país, que tiene un diseño clásico, que además tiene un sidecar, y tiene unos acabados vintage, pero con tecnología moderna. Es decir, dudo que en aquellos años haya tenido estos acabados tan... No, claro que le pusieron en sus actores. Tan detallados. Ajá. Esto que es de paraguantes, me decían, ¿verdad? Exacto. ¿Qué cremoso? Yo le calculo unos... 600 mil pesos, más o menos. No, menos. Menos. 599 mil. Sí, ¿no? Es menos, ¿no? Es menos, camarada. No. ¿Cuánto? Esta está en 500. ¿Esta? Esta está en 500. ¿500 mil pesos? Cerrados. O sea, son como 25 mil dólares, ¿no? Más o menos, sí. Digo, no los traigo en la bolsa. Tendríamos que ir al cajero. Va, no importa, te espero. O te hago una transferencia. Ajá. Pero no se oye tampoco imposible de comprar una moto así. No, y para quienes conocen la historia o quienes les gusta mucho, pues sí, tener como esa esencia, no les importa. La verdad, no les ha importado. Pregunta, ¿crees que quepan aquí dos personas? Son para dos personas. ¿Dos? Así es. Entonces... Son tres, para tres personas. Esto jala, a ver si no me lo toman a mal, para los del poliamor, ¿no? O sea, tú vas manejando tu esposa número uno aquí y tu esposa número dos acá, ¿no? La parroquia y la capilla, claro. ¿Por qué te ríes? Pues está mal. ¿Por qué no me han dicho? A ver. La pareja. Ok, hombre, mujer. El perrito. Ah, como aquí, ¿no? Ándale. Ah, sí. Tú eres más moralista que yo. Ya ves. Eres muy tradicional. A ver si... Pues estás viendo la marca, súper tradicional. Sí. Si alguien, si el galán pasara por ti, ¿dónde te subirías? ¿Aquí, aquí o allá? En la primera cita. Acá. Bien contestado, camarada. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, aquí. Cuando se enojen... Claro, me voy para allá. Te vas allá, ¿verdad? Sí. Divorciados, me voy para allá. Sí, de que ya no te quiero volver a ver... No, no pagas la cuenta, me voy para allá. Estamos lejos de casa, no me puedo ir sola, tienes que llevarme, te lanzas allá. Claro. Vamos a hacer la prueba de tiracrema, ya saben que siempre hacemos ese test con las motocicletas que conocemos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con Andrea, te vamos a usar de sujeto de prueba, ¿sí? Ok. ¿Cómo se ve una moto militar o con aspecto militar ruso, ya con lo que uno quiere lograr al comprarla, que es ligar a las mujeres, no? ¿Tú crees? Siempre lo digo en mi canal. ¿Sí? Las compramos para llamar la atención del sexo opuesto, por supuesto. Ok. O sea, no nos hagamos. No traje mi playera, pero tengo una playera que dice, moto mata carita. Ok. ¿Estás de acuerdo? No sé. El tipo podrá estar feo, pero si tiene una moto imponente... Ah, totalmente, sí. Claro que se le quita los pelos parados, los... El olor, el... Claro. Todo, ¿no? Se te olvida todos los defectos que pudiera tener, ¿no? Ajá. Entonces, ¿me haces el honor de ser mi acompañante? Sí, claro. ¿Me subo primero yo? Claro, ya llegaste. No te puedo abrir la puerta, ¿eh? No, 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 no te preocupes. Se tiene que subir primero el biker. ¿Estás de acuerdo, camarita? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí va. A ver si nos aguanta, Andrea. Lo digo por mí, ¿eh? Sí, supongo. Porque tú no pesas nada. Ahí está. Eso. Lección para las acompañantes de los bikers. ¿De dónde debe sujetarse la dama? ¿Qué es eso? ¿De dónde? No, hombre. Debe ser del pecho, así. Ya sé que te pegan, ya sé que te pegan. Pero bueno, a ver, búscale bien el ángulo. Aquí está. Ah, mira, acércate cámara. Cuando la mujer se enoja con el biker, se agarra de acá, que no lo quiere ni tocar. Por eso yo recomiendo que estos aditamentos se los quiten desde el día uno en que compran la moto. Porque ya en el momento en el que uno va rodando, si no tiene de dónde agarrarse de alguna parte de la moto, ¿qué les queda, Andrea? ¿De dónde? Agarrarlo, ¿con seguridad? ¿De dónde te tienes que agarrar? ¿De aquí? Del biker. Ah. Del biker. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba como que se enojó Andrea, porque me descubrió viendo a otra camarada rusa. Me hagas un cachetadón, eso no lo va a hacer. Ok. Corte. ¿Estabas dispuesta a hacerlo? Corte, no, 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 para ti. ¿Estabas dispuesta a hacerlo? Ups. Te iba a ayudar a bajar, pero bueno. No, hombre. Y ya te vas acá. Oye, ¿se siente luego, luego la suspensión? Ahí se nota. Cámara, lo que estoy haciendo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿No llegas a marearte? No. ¿No? Fíjate que este es un buen sitio, un buen spot también para ir platicando. Bueno, pero yo preferiría que fueras hacia el frente. Sí, pero obviamente llevaría la mirada en el camino, pero ya aquí hay una conversación lateral. Más, ajá. Que cuando vas atrás, a menos que traigas los intercomunicadores en el casco, es imposible hablar con tu pareja, ¿no? O con tu acompañante. Y aquí de repente en un alto ya te paras y le dices, ah, hoy te ves hermosa. ¿Verdad? Siempre. Hoy eres una perestroica de las mujeres en México, ¿no? ¿Sí saben qué significa perestroica? No, dímelo. No me digas. No. Significa revolución. Ya. ¿Eh? ¿Ya aprendieron algo hoy? Amigos bikers, mira camarita, préstamela para acá. Me gusta mucho la posición de manejo, me gusta mucho el odómetro, está en millas. Marcas 100 millas como máximo, viene combinado en análogo y digital. El manillar está en una posición bastante aceptable. Yo creo que sí te aguanta como para un viaje. ¿Cuántos litros de gasolina tiene este? ¿Recuerdan? Seis galones. Seis galones. Con esto sí llegamos a McAllen, ¿eh? A comprarte cosas. Sí, pero ¿dónde los pongo? En la cacuela que me enseñaste. Ah, ¿verdad? Ah, o ahí. O aquí, claro. Y luego ya te vienes para acá conmigo, ¿no? Ajá. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Andrea, pues muchas gracias. Un placer. Sue. Está perroncísima la moto. Sí. No están activadas, no las podemos escuchar. En este tipo de máquinas no estamos buscando que suenen muy cremosas. Yo creo que la pura vista basta, ¿no? Exacto, totalmente. ¿Cuál te llevas? Yo creo que ahorita voy a hablar al banco y si me autorizan el crédito me llevaría a esta. Sí, claro. ¿Cuál me recomiendas tú? Sí. ¿Cuál se me ve mejor a un tipo como yo? Así, mira, apunta al lado de mí. Es que ¿sabes qué? Te combina ahorita esta. ¿Por qué? Por tu outfit. Por mi outfit, ¿verdad? Sí, claro. Por mi look. Sí. Ay. Pero también la negra. Mira, la negra también te puede combinar. No, definitivamente tendrías que comprar esta, ¿no? Sí. Definitivamente te tendrías que comprar esta. Hasta por el color, exacto. Ya es más historia también. No puedes venir a comprar una Ural, tipo militar, de un color que no sea verde militar, ¿no? Sí, sí, sí es cierto. Qué chulada. Bueno, Andrea, pues te agradezco mucho. Un placer. ¿Te divertiste? Claro que sí, ¿tú? Como no tienes idea. Ya por último, yo creo que esta moto, ¿sabes en qué categoría entra? ¿En cuál? En la de triple S. ¿Por qué? Porque es una moto en la que se suben solas. Buen punto. ¿Coincides o no? Sí, buen punto. Gracias, Andrea. Un placer. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.